Esta mascarilla está causando pánico a los cirujanos plásticos. Sabemos que existen muchísimos tratamientos para todo tipo de piel y para todos los problemas, que si se aplican correctamente pueden llegar a tener buenos resultados. Sin embargo no todo puede ser perfecto, y es que esta serie de tratamiento por lo general son bastante costosos para nuestro bolsillo, por lo tanto no todas tienen el acceso a ellos. Siendo esta una de las limitantes de que muchas mujeres no puedan tener una piel hermosa, brillante y saludable, hemos dado con una mascarilla casera que regenera tu piel con solo aplicarla, de esta manera podrás tener una piel fabulosa pero de una manera más económica y saludable. Ingredientes Una clara de huevo Media cucharada de jugo de limón Preparación y uso En primer lugar debes separar la yema de la clara del huevo, luego bate la clara hasta que sea una espuma, y luego agrega el jugo de limón y mezcla. Una vez que tengas la mezcla lista, limpia tu rostro muy bien, puede ser con una crema desmaquillante o con jabón. Debes fijarte que no quede ningún arrecibo ni en tu cara ni en tus manos. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios, trataremos de responder a la mayor brevedad posible, no olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego.